ahora es tu agua, aquí te la dejo, tómatela, ahí está, tómatela no quieres agua? no quieres agua? bueno pues dice que no quiere agua, vamos a esperar tómatela ahora te voy a dar más agua, tómatela, acá, allá está tu agua, ahí, vete a la fregada bueno pues, no se la tomo ahorita, pero más reciente